Nuestro propósito como Marcas que Impactan es buscar en el sector privado las mejores marcas del Ecuador que hacen billete, tratan bien a los empleados y cuidan el medio ambiente y hoy encontramos algo que normalmente decían que es imposible, hacer vino en la mitad del mundo todos decían o Argentina o California, pero un rato que decías Ecuador, decían ni cagando pero hoy en Marcas que Impactan vamos a ver la historia de dos hemisferios y estamos con Robert Wright que es el CEO aquí en dos hemisferios, un lugar que se ve increíblemente loco antes de saludar cualquier cosa Robert lo que tengo que preguntarte es todo el mundo dice se puede hacer vino y el mejor vino del mundo se puede hacer muy al norte en California o muy al sur Chile, Argentina, Australia, pero es imposible hacer buen vino en Ecuador ¿Qué tienes que decirle a esa gente? Estamos aquí para romper paradigmas para realmente hacer buen vino en Ecuador Espectacular, ¿cómo llegan ustedes a hacer esta marca dos hemisferios? Empecemos por el nombre, ya tengo una idea por dónde va, pero ¿en qué se inspiraron? Estamos justamente entre dos hemisferios y como tú dices todo el mundo conoce a el hemisferio norte o el hemisferio sur como los principales productores de vino y nosotros estamos justamente entre dos hemisferios para romper paradigmas para romper esa paradoja de no poder hacer buen vino en este espacio entre esos dos hemisferios ¿Cuál es la explicación científica que normalmente la gente dice esto se hace o en Argentina o en California y por qué no se debería hacer en el Ecuador pero que ustedes están rompiendo ese paradigma? Siempre ha sido digamos que esperado que necesites las cuatro estaciones para poder hacer buen vino En Ecuador nosotros tenemos dos estaciones básicamente, tenemos verano e invierno pero hemos logrado hacer que la planta reaccione bien en esas dos estaciones y que la planta con eso nos dé la buena calidad de uva que es necesario para tener la buena calidad de vino No se necesita esa maldita primavera entonces Buen dato, dato interesante A ver, si pueden ver esto, aquí tienen un racimo de uvas en donde todas empiezan verde pero se van haciendo moradas o color tinta Este es como un techo de viñedos, ¿por qué tienen este techo de uvas? ¿El estético tiene alguna funcionalidad? Aquí comenzó toda la historia de dos hemisferios primero con uvas de mesa es decir, aquí se plantaron, aquí hay tres hectáreas de esto, como tú dices, como techito, ¿verdad? Se plantaron tres hectáreas de uva de mesa ¿Esto en qué año? Esto era el 99 Era la primera locura decir, vamos a hacer uva de fruta para que la gente coma su uvita Pues se dio y que se daba bien y la vendíamos muy bien acá Mi papá y su socio Alejandro Tarameli, los dos dijeron Bueno, si se da uva de mesa, ¿por qué no se va a dar también uva de vino? O sea, obviamente son diferentes cepas, pero tenemos que hacer el intento Se trajeron diferentes plantas en la maleta Maleteado Senae, si está viendo esto, ¿no? Bueno, ya está prescrita la infracción, pero date el curioso En el 2004, para plantar las primeras eran Malbec y Cavernes Unión y ver qué tal se daban, ¿no? Se dieron bien, es decir, prendieron La cosecha del 2006, que recién tuvimos en verdad uva de calidad Recién con esa cosecha del 2006, nosotros después de dos años más Porque ya vamos a ver un poco más adelante el proceso de hacer vino No es tan sencillo y toma bastante tiempo Dos años después de esa cosecha del 2006 tuvimos el primer vino de calidad nuestro Que se llama Paradoja y de hecho es el pionero de la bodega Perfecto, ¿cuántos tipos de uva tienen aquí? Tenemos 12 diferentes tipos de cepa de uva de vino Hicimos muchos experimentos Aquí varias uvas no se dieron Bonarda no se dio Cirá no se dio Torrontés no se dio Carmener no se dio Ese es buenazo Bueno, ese tiene una historia particular, ¿no? Ahora es más conocido chileno Aunque sea una cepa francesa Finalmente tenemos 12 cepas que se dan muy bien aquí en el vino Bueno, y el servicio aquí es VIP Johnny se encarga de que cuando le ve menos de 20% de la copa ¡Excelente servicio! Cinco estrellas Johnny, muchas gracias Y así como hay vinos bien hechos en el Ecuador Tenemos startups bien hechas en el Ecuador Y una de ellas es Payphone Hoy todo ecuatoriano que diga ¡Chuta! Se me cayó la venta Por decir, no acepto tarjeta de crédito El cliente decía que no tiene efectivo Le dice, ¡espere un ratito! Ustedes sacan su aplicación de Payphone Y le mandan por WhatsApp un link O pueden hacer que escaneen un código QR Aquí el estevita les va a poner cómo es la movida Y aceptan automáticamente tarjeta de crédito Sin requisitos bancarios Sin pedir el POS Maravillas del mundo moderno Gracias a Payphone Estamos con Juan Banowski Juan es de Mendoza Es de parte, así como el Deportivo Cuenca Se trae al BCR y todos los argentinos Aquí Robes ha traído una delantera de Mendoza espectacular En vinos ¿Al fútbol también le entras, Juan? A lo que venga, pateó un poco de rodillas y canillas Pero también le... Hablábamos, yo estuve hace un par de meses en Paraguay En el matrimonio de mis amigos Calde y Analia Y les preguntaba por qué la carne allá es tan rica En Argentina, Paraguay y Uruguay Y me explicaban que eso era un mar El rato que se secó el mar Se quedó la sal en el piso Y cuando sale la hierba Tiene otros minerales La res que consume esos minerales Que tiene esa sal Hace que la carne esté mejor Hablábamos y encontrábamos de esto Que aquí también fue mar En algún momento de la historia humana Que no sé hace cuantos millones de años Pero que ese hecho de que esto haya sido mar Va a dar ciertos beneficios A que este vino hecho en Ecuador Funcione mejor Y que son macronutrientes y micronutrientes Que esa ya es la clase de ciencias naturales que me perdí Entonces no sé si Juan nos explica cómo funciona eso Empezando por el punto de que estamos a 10 kilómetros lineales de la costa De playas Villamil Entonces mucha influencia oceánica Tanto en el suelo como en el clima Un clima bastante oceánico Nunca menos de 18 grados La mínima histórica en este viñedo Máxima de 28 o 29 grados Entonces bastante constante Y hablando de la composición química del suelo Como vos bien decís Nos va a dar unos atributos de calidad únicos Que son los que nos van a diferenciar verdaderamente Del resto del mundo Así como cada variedad se expresa distinto Ya sea en Mendoza, en Chile, en Francia, en California Acá también tiene su empronta propia Macronutrientes que se van a esforzar Y hacer que la planta funcione, te viva Estos micronutrientes son los que nos van a dar Ese atributo de calidad que nos va a diferenciar del resto En nuestro caso mucha mineralidad Y algunos restos de cal y de fósiles marinos Que sin duda van a ir a la uva De la uva van a pasar al vino No tomé conciencia de que estuvimos bajo un solo árbol Si bien este es un árbol que no creo que ni Freddy Ehlers logre abrazar Es una barbaridad de árbol Este evitan la toma Este es un samán ¿Y de dónde consiguen uno de estos? O ya estaba aquí No, esto ya estaba acá Esto no sé cuántos años debe tener Pero en verdad Inclusive antes de haber comprado la propiedad en el 99 Como te comenté Ya estaba acá Tengo que confesar que yo no era inicialmente fan del vino Porque solo pedía Cabernet Sauvignon Que suena lindo Y uno en un restaurante es Cabernet Sauvignon Y queda, queda, queda rechazo Pero es fuerte Hasta que probé el Merlot Y dije, hijo de tanque Esto es de otro planeta Ahora, aquí Juan y Robert nos dicen Que estas uvas de acá Son Cabernet Sauvignon Y estas uvas de acá Son de Merlot Puta aguanto O sea, cómo es que Cómo es que les puedes Ah no, son al revés Pero bueno La cuestión es que yo no diferenciaba ¿Cómo logras diferenciar tú esto? La ciencia de la ampelografía El formato de cada hoja Vemos que esto es un Cabernet Sauvignon clásico Es pentalobulado Vemos que tienen sus puntas Bastante puntiagudas Esta es una hoja de Merlot ¿Sí? Ven que tenemos distintas formas En cada tipo de hoja Después en la disposición del racimo También tenemos bastantes variantes Variantes que nos van a decir Que podemos estar cosechando La planta puede estar en floración En brotación En cuaje En cualquier etapa De estos distintos estadios fenológicos Al mismo tiempo Cuando en el hemisferio norte Hemisferio sur Va todo de la mano Beneficios del Ecuador Por ejemplo Vemos este viñedo En donde ya están medio marchitas las hojas Si pueden ver Según mi análisis al ojo De lo que aprendí hace dos minutos Este es Cabernet Sauvignon Esto ha hecho un cuchillo Ahora, la consulta aquí es ¿Esto ya se murió? ¿O puede volver a dar En este caso uvas? Bien, a ver La planta de vid Es una planta que no es cíclica Digamos, o sea Va a vivir más de 100 años Y nos puede entregar uvas Durante 60, 70, 100 años Así mismo A partir del segundo, tercer año Va a empezar a entregar uvas Va a incrementar su calidad Hasta el año 10 Digamos, donde ya se le considera Una planta un poco más adulta Ahí está en su peak Digamos, de entrega de calidad Hasta el año 40, 50 Después ya empieza a perder Un poco de entrega de suministros Hacia la parte aérea Entonces empezamos a obtener Menos producción Ya empieza a ser algo Un poco más simbólico El tema de la antigüedad En la planta Que nosotros al no tener Las cuatro estaciones en el año No tenemos un invierno frío Entonces no tenemos La parte del otoño ¿Qué es el otoño? Cuando llega el frío Las reservas que están En la parte de la clorofila De la hoja Se van abajo de la tierra Entonces esa hoja se cae Ese es el otoño Nosotros esa etapa No la tenemos Al no tener un invierno frío Entonces nos da la posibilidad De tener dos cosechas al año Al tener un verano eterno Robert, ¿cuál es la principal lección Que te dejó tu papi en la vida? Yo siempre que lo visitaba En la oficina Veía como él trataba Muy bien a todas las personas Con quien trabajaba Cuando se retiró Vi también como estaban Tan tristes de que se iban Una de las lecciones Más importantes que yo me quedé Que yo lo trato de llevar A donde voy Creo que eso queda de familia Van a ver el programa Marcas que impactan De super maxi Todos son felices Trabajando ahí Entonces creo que es interesante Esa cultura empresarial ¿Y de tu mami ¿Cuál es la principal lección Que te ha dejado? Perseverancia Ella es una locomotora Va y va No importa cuántas veces Le digan que no Y sigue y sigue Y sigue y sigue Y en verdad Es increíble ver Cómo consigue A través de mucho esfuerzo Y trabajo Lo que quiere Algo como así No hay cómo hacer vino En el medio del mundo Y ahí estás metido en eso En efecto Aquí decían que no era posible Y nosotros seguimos Intentando cosas nuevas Espero que Juan Nos cuente un poquito De los experimentos Que estamos haciendo ahora Pero constantemente Hacemos cosas nuevas El año pasado En pandemia Bueno ya un poquito antes En pandemia 2020 Sacamos el primer Rosé Estamos en la tercera edición Del Rosé Que ha sido un éxito Completamente Y actualmente Estamos haciendo Dos experimentos más Que bueno Más tarde nos va a contar Un poquito Juan Cómo funciona esto De experimentar con vino Bueno y qué hay detrás De cada uno de los experimentos Pobre Juan Debe pasar chumado Tanto experimento Quédense con esto Y creo que todos Debemos cuestionarnos Qué es lo más importante Que le estamos dejando A nuestros hijos Y esa mezcla Entre lo que papá Deja con lo que mamá deja Vean esta locura Que estamos aquí En medio del Ecuador Haciendo Vamos a ver cómo se hace Entonces este vino Llegamos ahora A la parte de la bodega Esto me hace acuerdo No me acuerdo si era La serie de Breaking Bad O alguna de estas cuestiones Pero o sea Se ve todo limpiecito Contrariamente A lo que uno hubiera supuesto De cómo puede ser Un centro de producción de vino Aquí qué vamos a encontrar Aquí se recibe En uno de los sitios Donde vamos a ver La uva Esa uva pasa A cámara fría Después de eso Recién comienza El proceso ya De espalillaje Es decir Sacar la uva De la parte De la madera Todavía Después de eso Ya dependiendo Si es uva tinta O uva blanca Para hacer vino blanco O vino tinto En el caso De las tintas Lo que hacemos Es que las aplastamos Un poquito Para que se rompa Un poquito la piel Gravedad Después eso Van a tanques De acero inoxidable Que también vamos A ver esa parte Del proceso Para que salga El jugo Y comience a ver Todo el proceso Que necesita Digamos la uva Para la fermentación ¿Vienen ustedes Las señoras esas Que saltan en pies Como que se ven En las películas italianas? No, no, no Eso no funciona así Ahora por lo menos No funciona así Ya se usan máquinas Para hacer todo ese proceso De ser más higiénico También Vamos a ver Cómo llega la uva Entonces Bueno este es el cuarto frío Ahí están uvas Así llegan Y están un día ahí Entonces Esas uvas frías Entran aquí Y ya sale Aquí hace un movimiento Y vienen por acá En donde ya se va viendo Cual no está tan buena Pueden sacarla Sube por este ascensor de uva Esta escarera eléctrica de uvas Y esta máquina Esto siempre es formidable Divide la parte leñosa Que es el racimo Del fruto en sí Y aquí ya solo salen frutos Y eso que vemos En las películas italianas De las señoras Ahí Es esta máquina Entonces ven Esos rodillos amarillos Hacen que al final Ya esté aquí El jugo de uva Con poco de piel Y semillas Y esta es la primera parte Que sale ahí Ya tienen Juan En ese balde de uva De jugo Uvas molidas Uvas molidas ¿De ahí a dónde van? En caso de la elaboración De vino tinto Con las nueve variedades De uva tinto que tenemos Vamos a ir directamente Desde ahí Hacia los tanques de fermentación Donde vamos a macerar Y fermentar Uva de uva Pieles y semillas En caso de elaboración De vino blanco Como estás consumiendo vos Chardonnay Sauvignon blanc O bionier Son las variedades que manejamos Vamos a ir desde ahí Hacia esta máquina grandota Que tenemos acá Que es una prensa neumática Esto lo que hace Prensar las uvas Separar el jugo De sus pieles y semillas Esa tulva que tenemos allá abajo Vamos a recibir Jugo puro de uva Jugo riquísimo Muy dulce Ácido a la vez Y de acá sí Vamos a ir al tanque de fermentación Para ir entendiendo Y que luego no digan No se entendió nada Como las clases de ciencias naturales En el colegio Vamos con el proceso El vino blanco Sale de ahí Entra acá Y vamos de aquí ¿Cuál es el siguiente punto Del vino blanco? Tanque de fermentación Vamos a ver Después de ese proceso El vino blanco viene acá El tinto también Todos vienen acá Que estos son Yo les veo O sea parecen las ollas de la Fanesca No sé si estás familiarizado Con la Fanesca Ya estaba aquí metido Con la cultura ecuatoriana Técnicamente ¿Qué se hace aquí? A ver Estos son tanques de fermentación En este caso De acero inoxidable Lo que quiere decir Que nosotros al lavar estos tanques Va a ser un tanque nuevo Entonces podemos elaborar Vino blanco, vino tinto, vino rosado Lo que sea Que después al lavarlo Va a quedar como nuevo ¿Qué están haciendo ahí? Esto es un remontaje con aireación Una vez que comience La fermentación de esta uva tinta En el caso de contacto con pieles y semillas Esa fermentación va a producir gas Dióxido de carbono Entonces va a estar empujando ese gas Las pieles hacia arriba del tanque Constantemente Nosotros no trabajamos esas pieles Vamos a tener vino con una coloración rosadita Como lo es en este caso Porque este es un tanque Que está recién iniciándose Entonces lo que hay que hacer todos los días Dos o tres veces por día Es un remontaje Y poder extraer todas las propiedades de la piel En este caso aromas, color, texturas, caninos Perfecto Y por ejemplo aquí vemos ¿Cómo está jefe? Esto es del 29 de diciembre del 2021 Un Merlot 21.2 ¿A qué hace referencia el 21.2? Sechas al año lo diferenciamos con uno o dos Estamos con Don Ángel ¿Cuánto tiempo trabaja aquí en la bodega? Tres años ¿Qué tal el camello aquí? Tengo una experiencia linda Inolvidable Agradecido por esa oportunidad ¿De dónde es usted? De Guayaquil Ah, ¿y si se toma un vinito? Sí ¿En horas de trabajo, pero? No Le está bien el Robert, dice no ¿Cuál es su impresión como ecuatoriano De que desde el Ecuador estemos haciendo un producto que se exporta? Y que en otros países dicen Oye, qué buena cosa esto Y que usted esté trabajando en esto ¿Qué le hace sentir? Me hace sentir orgulloso porque Hasta el momento que no trabajaba aquí No sabía que se hacía bien en Ecuador Pero una vez que ya vi que se hacía bien Es un gran orgullo de haber trabajado Sabiendo que se puede exportar bien al Ecuador Y así como tienen la marca a dos hemisferios Siempre es importante cuidar su propiedad intelectual Usted tiene como opción Aquí va a sacar el este bit Ir a ulpic.com Ir a chatbot En el chatbot ponen registro de marca Y el chatbot le responde automáticamente Ponen sus datos Ponen pagar Pueden pagar con visa o mastercard Y en cinco minutos iniciaron el proceso Para proteger su propiedad intelectual Todo rápido, fácil y práctico Gracias a ulpic.com Duda personal ¿Cuál es tu vino favorito que tú tomas? Tres vinos favoritos Tintos cautivo en este momento Es mi vino favorito de la bodega Los blancos, enigma Una tarde caliente ahí en la piscina Me tomo la Armonía Rosé Que está fantástico Si ustedes ven aquí El 19 de octubre de 2021 Hay Armonía Rosé No sabía que hacían Rosé ¿Desde cuándo están con Rosé? En 2020 En pandemia Es uno de los experimentos que te mencioné Que está haciendo Juan Pero ya estamos en la tercera edición Y esta sería la cuarta edición De nuestra Armonía Rosé ¿Y ya lo encuentran en Super Maxi? Sí, claro Está en Super Maxi Está en varios sitios Ahora sí como cuando uno va a Girón Al tema de ganadería Y se toma la leche de la teta a la boca Aquí también vamos a hacer con Robert El proceso de sacar del tanque a la copa el vino Ahorita vamos a tomar un Almirante Almirante que aquí está casi, casi listo Para ya ir a botella Blende tres diferentes cepas Juan nos puede contar un poquito más ya específicamente La parte técnica El Almirante, si ves aquí Es un honor al primer ride que vino a Ecuador El general Thomas Charles Wright Montgomery Vino a Ecuador y ayudó de hecho a Bolívar Es uno de los próceres de la patria En 1820 y pico Para ayudar a la liberación de la Gran Colombia ¿De qué país era él? Irlandés, pero vino en la Armada Inglesa Habrá venido con el esposo de Manolita Sáenz Y toda esa jorga Que fueron realmente súper importantes En nuestra liberación De hecho se casó con una sobrina de Vicente Rocafuerte Terminó siendo el que comenzó la Armada Ecuatoriana Y también fue gobernador de Guayaquil A ver qué interesante Bien puesto el nombre de Almirante Salud Bueno, bueno, bueno Hijo de tanque Esto huele a hotel ¿De dónde sacan estas barricas? Estas barricas vienen de tonelería nacional Que son ensambladas en Chile De esta empresa que te menciono Pero todas son roble francés o roble americano La gran mayoría que utilizamos en verdad acá es roble francés Es decir, ellos agarran el roble Lo llevan a este sitio Y ahí comienzan a hacer las barricas Y las barricas son también en sí mismo Digamos que todo un proceso Comienzan a darle forma Para que finalmente termine en esta barrica Y no están pegadas Es todo presión Lo que finalmente hace que tenga de todas maneras micro oxigenación ¿Verdad? Por los poros de la madera va entrando esa oxigenación necesaria Para que comience su proceso posterior de fermentación y maduración Sobre todo en barricas Pero este almirante Me habías dicho Juan Que tiene Merlot Malbec Cabernet Savignon Este es Merlot Malbec Pero como podemos ver hay distintas cosechas Estás probando es cosecha 2019 Vemos que este Malbec ya es 2020 ¿Tienen que hacer que todos los del mismo año Vayan a la misma copa o le mezclan los años? Por lo general los manejamos por añadas Siempre que vemos la añada en una etiqueta de una botella de vino Es la fecha o el año donde se cosecharon las uvas Y se elaboró el vino Entonces en este caso 2019 se cosechó la uva y se elaboró el vino De ahí pasó 18 meses en esta sala A ver ya veo Cabernet Frank Tempranillo Acá que se están haciendo jugo de naranja Dice naranjo güey O sea ¿Qué trick con eso? No porque tenga naranjas Sino por su coloración En realidad es una elaboración de vino blanco Por el método de elaboración de vino tinto Con contacto Sus pieles Entonces vamos a ver que es la coloración Qué loco Pero en el Super Maxi nunca he visto un vino así Primero que estamos elaborando Esta movida ¡Guau! ¿Cómo huele? Danos tú explicaste así Pero hazte súper chévere como en Masterchef En la parte visual Claramente tenemos unas notas anaranjadas bastante pronunciadas Ocre Vino bastante brillante En nariz Compota de frutas Frutas de hueso que se conocen Durazno, albaricó Que como ven en la parte de la boca Que es lo más importante Entrada ácida Refrescante Empezamos a sentir esos sabores a madera Vainilla Tabaco Que aporta la madera El roble aporta distintos aromas Entre ellos Vanilla Coco Tabaco Nunca he visto este color de vino Y esto Creería yo Que un sábado de sol en la piscina Esto heladito Espectacular ¿Cómo le ves esta movida? Lo primero que sentí fue nuez Y como cashew La nuez de India Fantástico Ahora vamos a ver en boca Es decir Bueno, bueno, bueno Robert ¿Cuántas botellas salen de una barrica de estas? Estas barricas son de 225 litros Cada una de estas aproximadamente 300 botellas Wow Este vino naranjo La gente va a poder encontrar la venta ¿Cómo planean hacer eso comercialmente? Nosotros tenemos muchos vinos que no están en todos sitios Por ejemplo Tomás Carlos lo vendemos directamente Cautivo lo vendemos directamente Y este sería uno también Porque no tenemos muchísima cantidad Que se vendería directamente Es decir Nos pueden escribir por nuestras redes sociales Nos pueden escribir Cualquiera de los emails que tenemos Y nosotros los vendemos directamente Dato curioso para los amantes del vino Sigan a la red social de Dos Hemisferios Aquí este Vitan le va a poner Si es que quieren vinos particularmente raros Bien hechos en Ecuador Realmente no has conocido a los cuencanos bien Dice ¿Quisieras aprovechar y recargar de Merlot? Puta, brother Obviamente Entonces A su salud mi quienes Suscríbanse al canal Y sigamos disfrutando Las mejores cosas que tiene el Ecuador Salud ¿Ahora qué vamos a meterle aquí? Vamos con Merlot Entró en esta barrica el 13 de mayo del 2020 Así que ya tiene más de un año y medio Salud, salud Que rico que huele Hay distintos tipos de madera En este caso Roble francés Con las tapas de Europa del Este Buenísimo Buenísimo Esto si parece Breaking Bad Vean esta máquina Que tiene aquí Para embotellar vinos Robert ¿Cómo funciona esta ciencia? ¿Cómo es la movida? Esta máquina pone una botella vacía Pasa por aquí La limpia esta máquina Después de limpiarla Le pone un gas especial Para ponerle después el líquido Y de ahí le pone el corcho Esta primera parte en realidad Es lo que se llama el embotellado Muchas botellas nuestras Tienen que quedarse Después de 18 meses en barrica O de 24 meses en barrica Otros 12 meses en botella Y después recién Cuando la sacamos a la venta Va esta otra máquina Y después de eso Recién cuando ya vamos a sacar la botella A la venta Pasamos ya A ponerle la capucha Y a ponerle también la etiqueta Esta máquina que está aquí Ya es la etiquetadora Vamos a ver Cómo salen etiquetadas las botellas A ver Aquí está don Ángel De nuevo ¿Cuántas funciones tiene usted Dentro de la empresa? Le veo allá Cruzando vinos Ahí en el otro lado Ahora que en el En el etiquetado ¿Qué? Usted es como el hombre ¿Qué está aquí? Gracias a Dios Hemos aprendido Un poquito de cada área No solo estoy en una sola área Si no en el área de este tanque El área de barrica Etiquetado Ayudando a los muchachos Y ahí se aprende de cada cosa A intentar ayudar A darle una mano a mis compañeros Bien don Ángel Se está ganando Don Ángel Ese bono navideño a pulso ¿Qué están etiquetando ahorita? Un romerlo ¿Cómo funciona esta movida? Aquí le pone el rollo Claro Se lo ubicamos Y le pone el labio allá Ahí está Don Joao ¿Por qué le saca la etiqueta? Está mal la medida Ah no salió recta Vamos a intentar de nuevo En Cuenca este Le llamamos pata de elefante Esto es más de 750 mililitros Claro que es pata de elefante Aquí se mete el puro Y lo que se hacen por allá Buenazo ¿Usted si ha ido a Cuenca? Claro que sí Y si se ha pegado tragos en Cuenca Claro ¿Cuál es su primera impresión De los cuencanos tomando? Que duran bastante Pero Pero Llegamos a la parte Esto está listo Para enviarse A los grandes catadores Y degustadores de vino Robert Hagamos un recorrido ¿Qué marcas nomás tenemos aquí? Todas bajo el paraguas Dos hemisferios ¿No? Y como te mencionaba anteriormente Tenemos vinos que van Desde 5 dólares Hasta vinos que van A 66 dólares Y aquí por ejemplo Tenemos Valle del Mar Valle del Mar aproximadamente Está en 5 dólares En la percha Del Morro Que tiene ya 3 diferentes cepas Si ves aquí Cabernet Sauvignon Chardonnay Y Merlot Está aproximadamente En 7 dólares En el supermercado Saltamos acá A Armonía Armonía Tenemos 5 diferentes tipos De vino Estos todavía no tienen barrica Armonía tenemos Merlot Cabernet Sauvignon Chardonnay El Rosé Que es hecho en base De Malbec Y Vionier Que Vionier Es un vino de postre Que esto está alrededor De 10 dólares En la percha Después venimos A Bruma Bruma ya En los tintos Comienzan a tener barrica Tienen 6 meses de barrica Y son bivarietales Quiere decir que Cada uno de estos 3 diferentes productos Tiene 2 cepas Cabernet Sauvignon Malbec Cabernet Sauvignon Merlot Y Chardonnay Y Sauvignon Blanc Esto está aproximadamente En 13 dólares 50 en la percha Después Seguimos acá Con Travesía Que Travesía Es nuestra línea Monovarietal Que es de una sola cepa Y por eso vemos Merlot Cabernet Sauvignon Malbec Chardonnay Sauvignon Blanc En los blancos Pinot Noir Petit Verdot San Llovese Estos están alrededor De 17 19 dólares O hasta 20 dólares De ahí ya saltamos A nuestro Tope de gama Digamos En blanco Enigma Que Enigma Es el más premiado Nuestro Es 100% Chardonnay Pero tiene 30% Que pasa por barrica Y 70% Que es fresco Paradoja Que es el pionero De la bodega Cosecha 2006 Recién lo comenzamos A vender en el 2008 Con este fue que Se entusiasmó Mi papá En verdad Lo llevó A catas a ciegas Comenzó a ganarle A vinos de 70 80, 90 dólares Y ahí fue que dijo Hay chance De hacer vino Bueno en Ecuador Y de ahí tenemos Almirante Que Almirante Está aproximadamente 40 dólares La botella Tivo Que está en 50 dólares La botella Y Tomás Carlos Que este de aquí Está en 66 dólares La botella Y este lo hizo Mi papá En honor a mi abuelo Que todavía vive Y se lo presentó Cuando él presentó Su libro Entonces estaba En verdad Muy contento Y es un blend De 6 cepas Con 6 hijos Me parece espectacular Como juegan Con las marcas En donde tienen Del Morro Tal vez este puede ser Para los Guambras De la U 5 latas Pero quedan bien Tomando vino En la cena Con los amigos Y tienen hasta el otro lado Almirante Tomás Carlos De Enigma Esto es Paradoja Que son vinos Que pueden ir 40, 50 Hasta 66 dólares Hasta 66 dólares Son vinos Retos O sea Ojo Si les regalaran esto Es realmente Que les quieren bastante Y pasan por toda la colección Travesía Y armonía Que tienen acá ¿Cuántos países Están exportando Actualmente Robert? Estamos exportando Actualmente A Alemania A Suiza A España A Estados Unidos En dos ciudades Particularmente En Chicago Y en Nueva York Y a Panamá Recordaba alguna vez Que estuvimos en una reunión Con mi prima Karina Muñoz Que según yo es mi prima Pero ella dice que no es mi prima Hablabas de una cata ciegas En Europa Que había un vino De la mitad del mundo Que estaba Que estaba La estaba reventando ¿Cómo funcionan estas catas a ciegas? Cuéntanos la anécdota Las catas a ciegas No es más que Presentar un vino Sin saber qué es Hay un tema psicológico Importante El rato que dices De Ecuador Te puede hacer mala cara Exacto Entonces es importante Las catas a ciegas Porque en verdad Ahí estás viendo Sistema sensorial Y esa vez Que estábamos conversando Con tu prima Bueno No sabía que era tu prima Ella dice que no es mi prima Pero dile nomás Que si es mi prima Bueno Yo comentaba que Nuestro distribuidor En Alemania Lo que ha hecho Es presentar nuestros vinos También en catas a ciegas Y les ha encantado Al público alemán Y es lo mismo Que te estoy mencionando Entonces Para exportar Y para comenzar En nuestro caso A buscar mercados Necesitamos comenzar A buscar nichos Gente que está dispuesta a explorar Gente que está dispuesta A ver cosas que Dicen Ecuador Estoy dispuesto a explorar Nunca había escuchado Una marca ecuatoriana Quiero saber que tal es Y una vez que nos prueban Les encanta Se enamoran de lo que hacemos Y pues nos siguen pidiendo Me parece interesante Eso Hay un libro que se llama The Long Tail La cola larga Torno al mercado de nichos Si es que eres Coca-Cola Y tienes 100 mil millones de dólares De presupuesto para publicidad Dale al masivo Pero si es que no eres Coca-Cola Y tu presupuesto es más reducido Nichos es espectacular Libro súper recomendado Aquí nosotros trajimos Un montón de cepas diferentes Para hacer pruebas Y esta parte de aquí Por ejemplo Fue Carmener Y no funcionó Parte del experimento Y experimentar constantemente A ver que funciona Que no funciona Acá tendremos que cambiarlo Y poner alguna otra cosa Porque como ven Pues no funcionó Carmener Particularmente La experiencia en el viñedo Termina en el shopping room Y una de las cosas Que me parece chéverísima O garota Como le estamos enseñando a Robert Garota es chévere Y garota Súper chévere Ya puedes pedir cédula Cuencana Y hasta ahorita me dijo que Garísima es mejor todavía Sí, sí, es otro nivel Algo garísima Hacienda Azuleta Vayan a ver nuestro programa De marcas que impactan Con Fernando Polanco Es una bomba Tiene un día 200 mil reproducciones Y mucha gente Yendo a Ibarra Y diciendo Qué loco que esto sea ecuatoriano Pero ahora queríamos ver con Robert El tema de los premios Aquí al final de la experiencia Ustedes pueden llevarse el vinito Que más les haya gustado Pero en torno a los premios Robert Tú te das ahí con el carapaz En medallas que te has ganado ¿Cuáles son los premios Que nos puedes relatar aquí? Acá se ven en verdad Los premios que tenemos De la gala del vino Que se hace en Ecuador Pero nosotros hemos tenido Premios en verdad internacionales Hemos ganado en Argentina En Francia China En Hong Kong En Inglaterra En realidad tenemos Más de 30 premios Y lo que más nos han premiado Es Enigma Ustedes ven en la etiqueta De Enigma Aquí hay tres Como que medallitas ¿De qué son estas tres? Una que es de Vinandino Que esta es de Argentina Que es uno de los premios Para mí más importantes Que tenemos Que es oro Que la historia Es súper interesante De hecho Cuando recién salió Nuestro Enigma En el 2009 Cosecha 2009 Se llevó el enólogo Abel Fulman Que todavía colabora con nosotros Que también es mendocino Ya conociste algunos mendocinos Acá que nos están ayudando Llegó a tomarse con su esposa Allá Pero como había ganado Una medalla de plata En ese momento En Quito Decidió meterlo A concursar Y finalmente ganó oro Para él Es una de las dos medallas Que más lo enorgullecen Porque ahí dijo En Ecuador Podemos hacer vino De muchísima calidad Y dentro de la delantera Mendocina Que Robert se ha importado Desde Argentina Está Franco Que Franco es sommelier ¿Dónde estudiaste Ser sommelier Franco? En Mendoza ¿Y qué tal esa carrera? Debe ser una universidad Mucho más chévere Que ir a derecho En la universidad de la SUA Y como fui yo Es una universidad muy buena De cualquier manera Bueno a mí me tocó Complementar Todos esos estudios Estudiando una carrera Más larga aún Extra Que fue la enología ¿Te graduaste de eso? Me queda solamente tesis Una materia que es bastante aburrida Pero bueno Viene Me tocó venir a Ecuador Y como buen argentino Entiendo Será su máster En la parrilla No sé si un máster Eso les quedará a ustedes Juzgar por su cuenta Pero bueno Siempre nacemos con esta cultura Robert Una de las cuestiones Que quisiera que nos des tips Para pequeños emprendedores Es ¿Cómo abrirnos mercados En el exterior? Te puedo contar un poco Nuestra historia Para de ahí tal vez Ver el tip Podría ayudar a otros exportadores Nosotros comenzamos a buscar nichos En donde podíamos entrar Distribuidores que estén dispuestos A explorar con nosotros Y con sus consumidores A hacer que prueben cosas nuevas O sea alguien que no estaba dispuesto A probar en principio Porque escuchó de alguien Que le dijo que es muy bueno Ya comienza a explorar Ya comienza a tomar De hecho en Ecuador Comenzó exactamente igual Comenzamos con un nicho pequeño De gente que en principio Pues quería probar Que era esto que estábamos haciendo Y poco a poco La gente ha venido probando Más y más y más Comienzas con un nicho Y poco a poco Comienzas a abrirte En el mercado ¿Cuál es esa sugerencia En cómo encontrarlo? O sea Encontramos sobre todo En las ferias Y con ProEcuador De hecho hemos ido a algunas ferias Y ahí es donde hemos encontrado Nuestros distribuidores En los diferentes países Ustedes ven el capítulo De marcas que impactan De Graiman O de Pintulac Y casi todos O sea los empresarios exitosos En el país Han viajado Y viajar a ferias Y en las ferias Es aprovechar los contactos Creo que emprendimiento Es conocimiento Experiencia y contactos Y los contactos Que uno hace en ferias Son espectaculares Entonces creo que Ese es un muy buen punto Hay una cuestión Que me llama particularmente La atención de dos hemisferios Que es el packaging Su mal diseño Lastimosamente Si se ha correlacionado A que yo Este es producto nacional Pero su diseño Dicen Esto es extranjero Que eso es algo Que tenemos que cambiar Porque realmente El asunto En Ecuador Tenemos los diseñadores Increíbles Y su producto Se ve extranjero ¿Qué tip nos das En torno al packaging? Bueno nosotros Tuvimos que hacer Un cambio importante En packaging Justamente por lo que Estás mencionando Veíamos que era necesario Hacer un salto Y que en realidad Cada marca Corresponda Con lo que quería proyectar Para el tipo de consumidor Que quería proyectar también Paradoja es el pionero Paradoja es como que El que te dice Tú eres capaz De romper cualquier paradigma Y eso es lo que queremos Nosotros que cada una De nuestras marcas refleje Exactamente lo que En el fondo Cada consumidor quiere En verdad con su vida En el caso de travesía Por ejemplo Es explorar Aprender cosas nuevas Y con cada una De nuestras marcas Le hemos pensado muchísimo Cuál es el arquetipo Que queremos proyectar Y que eso se vea Reflejado En el packaging Creo que una de las lecciones En packaging Más importantes Que nos da Robert Que lo que ha hecho En dos hemisferios Es un tema similar A lo que hizo Shumir con Shumir Canuto Ustedes tienen Pecho amarillo Que los llevamos Los ecuatorianos En el corazón Pero a partir de eso Sacan Shumir Canuto Como una versión Repremium Del aguardiente De caña blanca Con doble destilamiento Firmado por el maestro Sommelier Firmado por el maestro Destilero Con botella numerada Que son justamente Esos productos Repremium Que tenemos del Ecuador Que debemos mostrarlos Al mundo Vamos a empezar A preparar un poco El paladar Aromas bien ecuatorianos Piña Maracuyá Banana Eso es clásico Del Chardonnay Nuestro Que vamos a encontrar En Bruma Eso Cosas que Juan Nos enseñaba Que en Bruma O en Enigma Que son vinos blancos Olores a piña Banano Son cuestiones Que pueden estar En el suelo ecuatoriano Pero ahora Que se legalizó El tema del CBD Que es el compuesto De la marihuana ¿No han pensado Con este asunto De ver Cómo pueden meterle Alguna mezcla Estrambótica Con esto De hecho Tenemos una prueba Con CBD No se percibe Ninguna diferencia En el vino Per se No te volaste No, no Pero duermes muy bien Estamos viendo Cuál sería el mejor mercado Para tener vino Con CBD La montañita Vino refrescante Para empezar Para esto Para una tardecita calurosa Una playita Bueno Enigma Es nuestro vino Más premiado Primer variedad De uva blanca Que se trajo Al Ecuador Y era un enigma Si se iba a dar bien o no Entonces Resultó siendo El vino más premiado De la bodega Miles de factores Que nos condicionarían Supuestamente No existe bibliografía Tampoco Que diga Cómo elaborar buenos vinos Cómo cultivar uva En el Ecuador Desde el minuto cero Hasta el día de hoy Fue una verdadera travesidad Esta es la parte Que más me gusta De las experiencias gastronómicas Comer rico Y salir chumado O sea, así la plena ¿Cómo le dicen En el mundo De la alta alcurnia? Salir chispo En algunos casos Salir chispo Maridajes Juan Hay una cuestión Que he visto En las catas técnicas Que la gente Toma el vino Pero lo escupe ¿Por qué? Cuando es mucho Se escupe En mi caso Hay que preguntarle a Robert ¿Vos cómo lo has? Le hicimos una cata De 22 vinos El otro día con Juan Que me tomaba todo Yo no sé Como en ecuatoriano Franco estaba hecho El humilde Que sommelier Que no sé Pero el emplataje De esto Pero aquí tiene Pimientos Camarones Si me permiten Están metidos Romero Este es el chuzo Más anillado Que van a comer En su vida Carne Termino Medio Guacamole Con chible O sea Realmente Franco Tenía mucha humildad Pero esto es un emplataje 10 sobre 10 Vamos a ver Cómo vamos con los maridajes De esto Como mensaje Siempre queremos dejarles Es la salchipapa De la besi De One Dollar Deliciosa Excelente Hay que apoyarle Y a la vez Experiencias como estas De un plato de comida Increíble Con 4 copas de vino Para maridaje 10 sobre 10 Nos recomiendan El chorizo Con el paradoja Pero también con enigma Y esa mezcla De sabores en la boca Son cuestiones Particularmente Deliciosas Que uno tiene que probar Alguna vez en la vida Ya le enseñamos a Juan A decir garota Que ya sabe Qué significa garota Es belísimo Es manso Manso Es como buenísimo Y nosotros con Robert Ya estamos aprendiendo Aquí a la criolla Carísima Es esa mezcla de culturas Que es disfrutar Compartir Porque lo más importante A la larga Es con quién compartes la mesa Y disfrutar Vayan a ver el capítulo De Mansión Matilde En donde Gladys del Juli Le ofrece a Estevitán Que le va a auspiciar El matrimonio civil Pilas Gladys verá En el capítulo De Hotel del Parque Francisco Baca Le ofrece a Estevitán Que le va a auspiciar La misa En la iglesia Del siglo XIX Que tienen adentro ¿Con qué te vas a caer Robert Vos para el matrimonio De Estevitán? Con los vinos Buenazo Buenazo Viene primero que casarse En Hotel del Parque De ahí la recepción En Manción Matilde En Matilde Y de ahí viene acá Para los vinos Está bien, está bien Pilas de Estevitán De postre Como siempre Cerrando con broche de oro Un pie de limón Espectacular Franco Que es el chef del día Por favor Ahí Estevitán Que salen unos aplausos En Youtube para Franco Espectacular todo lo que nos ha servido hoy Y este postre Con el enigma Quedó espectacular Y es lo que decía Juan Hace un rato O sea El tema de las catas Del gusto es subjetivo La cuestión es Abran la mente Disfrútenlo Gócenla Y digan Oye que gara Esto es hecho en Ecuador Vayan haciendo todas las experimentaciones En la boca Para ver que les gusta a cada uno Siempre nos gusta Cuestionar cuál es el libro favorito De nuestro entrevistado Y Robert Ha sido un asiduo lector Robert ¿Qué libro Recomiendas a la gente Que deberían leer este 2022? El tema de operaciones Hay un libro Que para mí Todo el mundo Tiene que leérselo Y yo te diría Que es el que Más me ayudó a aprender De operaciones Que cualquier otra maestría Que pude haber tomado En operaciones Se llama La meta De Eliyahu Goldratt Es fantástico Aparte En estrategia Que a mí me parece fantástico Que te diría Que es el único libro De estrategia Que uno tiene que aprender Y que estudiar Se llama Seven Powers Siete poderes De Hamilton Helmer Perdón Es increíble Esta discusión Que siempre tenemos De tener más competencia Menos competencia Y lo que las empresas En teoría Deberían entender Es cómo conseguir monopolios Cómo conseguir Volverse tan importantes Que tienen poder Sobre el resto De competidores Sobre el consumidor Inclusive Conecto con un libro Que leí Que se llama De 0 a 1 De Peter Thiel Que es el fundador De Paypal Que es justamente el asunto Yo soy bastante chinchoso Venir a dos hemisferios Comer como hemos comido Tomar como hemos tomado Y aprender como hemos aprendido Es de las cosas Que sinceramente digo Wow Gracias por haber nacido En el Ecuador Gracias madre Por haberme parido Ecuatoriano Citado a Vito Muñoz Cristiano Promedio ¿Puede venir a hacer esto Robert? Si por supuesto Tenemos nosotros Acá las experiencias Para venir al viñedo Y lo único que necesitas Es juntar un grupo De 10 personas Y puedes venir De hecho cualquier día Cuestión de contactarnos Por las redes sociales Y de ahí ver la disponibilidad Y cuando quieres venir Y listo Salen igual de bien comidos Igual de bien tomados Igual de bien aprendidos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahora? Creo que solo en el capítulo Del interparroquial del Cuy Aquí les voy a ponerle Este Vita Han salido más chumados Lo que ha salido hoy día Pero espectacular O sea Y lindo con vino ecuatoriano Me quedo finalmente Con la historia de Robert En torno a Tratar bien a sus empleados Que le enseñó su papá Y la persistencia Que le enseñó su mamá Entonces le ven a Ángel Esto no era planeado De nada Ángel es un empleado Que está aquí Está feliz Agradecido Que repensemos nuestro país Y que lleguemos a concluir Que si es que nacimos En un país pobre y corrupto No es nuestra culpa Pero si es que morimos Y el Ecuador sigue siendo pobre y corrupto Eso sí Va a ser nuestra culpa Senfá Y que la Este Vita Se funde Su copa de vino No.